1, 2, 1, 2, 3 Cuando yo muera, que me entierren en mi tierra Y que mi nombre no se pierda, no te quiera Y que me canten las canciones de la sierra Desde hace tiempo yo me encuentro en tierra extraña Un día volví a mi casa y volví gente Y yo no los culpo que les fueran indiferentes Por la pobreza en que mi pueblo ha vivido En dos naciones a mi sangre han dividido Son los idiomas y los mismos han querido Tierra bendita la de mis padres y abuelos Y yo no los que olvido siempre están en mis recuerdos Pues los que quiero viven bajo de tu cielo Por la pobreza en que mi pueblo ha vivido En dos naciones a mi sangre han dividido Son dos idiomas y los mismos apellidos Amores Amores